Hola, os habla Mario Arias, asesor fotográfico en Fotografía y Arte Hoy vamos a abrir un objetivo nuevo de Fuji Se trata de uno que estábamos ya hace tiempo esperándole Y es el 16-55 2.8 R-WR Es una lente que se hacía de esperar porque realmente no deja de ser el objetivo estándar De más calidad del fabricante Ya no es un secreto, ni mucho menos el éxito que está teniendo el sistema Fuji X En cámaras como la Fuji X-T1, creo que después de un año prácticamente ya vendiéndolas en las tiendas Ha sido una de las cámaras que mayor repercusión en cuanto al número de ventas, en cuanto al número de unidades hayan vendido Y que yo creo que ya os lo comuniqué en alguno de los vídeos cuando hablo del sistema Fuji X Que desde luego es una marca que marcará un punto de inflexión en la historia de la fotografía digital Sin duda alguna Para los más incrédulos quizá estaban esperando que hubiera ópticas Que pudieran competir en cuanto a luminosidad, en cuanto a rango focal Con lo que otros fabricantes de cámaras DSLR convencionales Podrían tener en el mercado, y bueno pues este 16-55 De alguna manera yo creo que Fuji lo que ha hecho con él Es de alguna manera pues poder cubrir todas las necesidades del fotógrafo profesional más exigente O de aquel aficionado que quiera tener las mejores cristales en su mano Se trata de un objetivo que equivaldría a su distancia focal a un 24-82,5 O sea, cubre un poco un rango de gran angular a un poquito de tele Mantiene ese diafragma de 2,8 a toda la focal Es decir, que es un objetivo ultraluminoso Y de ahí viene un poco la envergadura del mismo Al mantener este 2,8 en toda la focal necesitamos que las lentes tengan cierta amplitud El diámetro de filtro es de 77 milímetros Es una boca pues de las típicas que podemos encontrarnos también en otros fabricantes de ópticas similares Y bueno, pues sí que es cierto que está dentro de la connotación esta del buen hacer de Fuji En cuanto a los acabados, un objetivo que transmite solidez El diafragma podemos ir cambiando, lo podemos ir subiendo, bajando en intervalo de un tercio Con un aro bastante fácil de accionar Y desde luego un poco la vieja usanza, cosa que para juego y punterista le voy a agradecer En el aro de arriba pues tendremos el control de la distancia focal Es un recorrido muy cortito, como veréis, para poder accionarlo Y el último aro sería para accionar el enfoque manual cuando así lo quisiéramos Con lo cual tiene lo básico, lo imprescindible Y desde luego, bueno, pues creo que en cuanto a la construcción nada coge tal La pinta del cristal y de lo que es la bayoneta, puedo decir que es impresionante Leo un Madding Japan, como no puede ser de otra manera Y os he hablado del WR El WR sabéis que es el tercer objetivo que ya tiene Fuji en el sistema X Water Resistant Está preparado para funcionar bajo cualquier inclemencia de tiempo Es decir, bajo agua, polvo, que sea subacuático Pero sí que va a poder aguantar cierta cantidad de lluvia que nos pudiera llegar a caer Cuando estuviéramos fotografiando con él O si estamos trabajando en ambientes polvorientos, pues también Funcionaría también en temperaturas bajas Ahora que estamos en invierno y el frío aprieta en toda España Pues hasta 10 grados bajo cero Pues un tipo de objetivo que está pensado para funcionar también Si lo combinamos con cámaras como la XT1 Yo creo que sabéis que también está preparada para todo este tipo de inclemencia Pues luego este kit Es un kit que como tal no existe a través de Fuji España Esto no se vende en conjunto En nuestra página fotografiarte.es lo veréis configurado Yo muchas veces me pongo en vuestro lugar Y a mí me gustaría, si quisiera comprar esto, pues comprar en kit Y yo lo que hago es montar esos kits pensando un poquito Habiendo un ahorro pequeño dentro de lo que se puede en nuestros márgenes Pero bueno, he podido configurar este kit que será uno de los más vendidos Sin duda alguna Porque no dejamos de tener un producto sobradamente contrastado Como es el cuerpo de la Fuji XT1 Quizá con el mejor objetivo que podamos ponerle Si lo que queremos es tener un zoom óptico Del estándar, del que equivale este 2482 Y que bueno, que de alguna manera podamos tener Digamos, todas las prestaciones que podamos llegar a querer En cuanto al enfoque Bueno, pues ya es una cuestión de la máquina, la rapidez Pero sí que es cierto que el enfoque, os puedo decir Que recupera y es rapidísimo Es un enfoque interno bastante rápido Y la verdad que es bastante bueno en ese sentido Quizá por el volumen de la lente En cámaras como la XT1 Aquí tendría mucho sentido comprar la empuñadura O cualquiera de los dos grip que hay Para poder tener un mejor agarre Puesto que el objetivo al ser más grande Tiende a cabecear un poquito Y si lo veo una cosa un poquito necesaria El objetivo pesa un poquito más de 650 gramos Un objetivo que bueno, pues por volumen y peso Está dentro de los estándares normales Si queremos una lente de estas características Y bueno, dentro de la nomenclatura No me habréis oído decir que tiene OIS Optical Image Stabilization Es decir, lo que es el estabilizador de imagen óptico del objetivo Y no lo digo porque no lo tiene Realmente aquí yo creo que el fabricante Ha querido priorizar la calidad de la lente Y es quizá por esto Por lo que ha decidido no incorporar Ningún sistema de estabilizador óptico En el objetivo Un poco para dar el mayor rendimiento A ver, esto no es nuevo en este tipo de lentes En los que podamos comparar en Nikon y Canon Ninguno de los dos objetivos Que Nikon y Canon tiene Para las cámaras full frame Tipo 24-72,8 Ninguno de estos dos tiene ya estabilizador de imagen Y bueno, pues si ellos optaron en su día Por hacer este tipo de objetivos sin estabilizador Fui a ir un poco a la misma línea Y quizá sea un objetivo Que si queremos tener un estabilizador de imagen De los que yo realmente siempre recomiendo En primera instancia Pues un buen trípode puesto aquí Y hay una buena manera de que se pueda mover Entonces bueno, pues yo siempre recomiendo Tener un trípode como uno de los elementos necesarios Para cualquier fotógrafo, aficionado o profesional Y con objetivos de esta envergadura De este peso Y con cámaras de este tipo Pues con más motivo Y si no tenemos el estabilizador óptico Pues con más ropa Pero insisto En no tenerlos únicas y exclusivamente Por quizá tener un punto más de calidad Hay que tener en cuenta Que lo que ha querido buscar aquí Fuji Es un objetivo premium La mejor calidad posible en cuanto a zoom Para incorporarlo a una cámara de última generación Como pueda ser las XT1 Evidentemente es compatible con todo el sistema X Con X Pro 1 Con XE2 Con las antiguas XE1 Y por qué no Con XA1 y XM1 Es decir, con toda la gama X va a ser compatible El precio del objetivo supera los 1000€ Es un 1050 nuestra oferta actual de la lente Y bueno, pues está dentro del índole de precios Que puede tener un objetivo de estas características Incluso si lo comparamos con las marcas antes citadas Pues se puede decir que es barato entre comillas El kit que yo ya os decía Que he creado Pues con esta junto con la cámara Están 2100€ Lo que vendemos Cámara más esta lente Comprándolo en conjunto Y bueno, pues en cuanto a las características técnicas De lo que es ya el propiamente el objetivo Pues os comento Está compuesto de 17 elementos en 12 grupos De los cuales 3 de esos elementos son de baja dispersión Esto lo que nos va a hacer es corregir aberraciones cromáticas Hay 3 elementos que son esféricos Para corregir las aberraciones esféricas Y distorsiones que podríamos tener ópticas Y también hay un elemento nuevo Que es el de Nano GL Que esto es un cristal Que lo que lo va a eliminar son las patídicas imágenes fantasmas O cualquier tipo de reflejo El diafragma es de 9 hojas redondeadas Para conseguir buenos efectos de desenfoque en los fondos Con aperturas abiertas Os decía que iba de 2,8 hasta F22 El máximo diafragma que cierra Enfoca 60 cm Insisto que aquí, bueno, pues desde luego Es un poco un kit O un objetivo para montarlo en la cámara Como óptica premium, digamos Viene a complementarse muy bien Con el que ya vendemos de hace unos meses Que es el 50-140 De tal manera, también Water Resistant De este ya hicimos una review en su día Pero desde luego Estas dos lentes Que digamos Las dos mantienen ese 2,8 de apertura máxima En toda la distancia focal Pues desde luego sería un equipo ideal Para que cualquier fotógrafo profesional O aficionado con las máximas exigencias Que pudiera tener este Pues tuviera una cámara de última generación Con las maravillas que da el archivo Que genera las Fuji X-T1 Con dos de las lentes Que quizá, pues más se vayan a vender Para esta cámara Si lo que queremos tener Es el máximo rendimiento En cuanto a calidad de nuestras fotos Kit que también lo tenemos compuesto De la manera de que hay gente Que, bueno, pues quiera comprarlo toda la vez Pues es tirar la posibilidad de hacerlo Estas dos lentes Junto con el 18-135 Os decía antes Que es el primero que ha salido Dentro de la gama Esta Water Resistant Que junto con la X-T1 Pues hacen que sean Estos tres lentes Que, bueno, pues de alguna manera Quien vaya buscando una cámara Para la interperie Fotógrafo de naturaleza Que les guste De alguna manera Fotografiar bajo cualquier circunstancia O somos viajes fotográficos O cuando hagamos muchas fotos en el campo Pues yo creo que Siempre les agradezco Así que nada Como veréis Ya hemos recibido Unas pocas unidades De hecho Estas ya están prácticamente Todas asignadas A nuestros clientes Que nos las encargaron Hace unos días En nuestra tienda online Y que, bueno, pues Iremos pudiendo Iremos sirviendo Según vayamos pudiendo Todas las peticiones De este objetivo Que bajo mi punto de vista Creo que va a ser la delicia De muchos de todos Así que nada Espero que os haya gustado Esta nueva revisión De un producto Del sistema X de Fuji Yo de nuevo estoy encantado Deseoso de probarlo Con mi X-T1 Y de nuevo Os comentaré Os diré O en nuestro blog Subiremos Esas fotos Que tantas veces demandáis Para que veáis La calidad De este producto Gracias por seguirnos Por aguantarme Y nada Nos vemos en próximos videos Hasta luego amigos ¡Gracias!